¡Es delicioso! ¡Es delicioso! Acá mi chef, ¿qué necesitamos? Pero primero necesitamos... ¡Ready for the action, gente! Muchos de ustedes se estarán preguntando qué es la torta frita. Seguramente muchos de ustedes, como no son de Argentina, también estarán preguntando qué hago con lentes. Necesito inspiración, papá. Si no viste, suscríbete. Suscríbete al canal que ya estamos por llegar a los 8.000. Si no te suscribiste, estabas perdiendo banda de cosas como esto. Un sorteito de las tazas y todo. Cosas que se vienen así que quédate al tanto. Vamos. 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 Las tortas fritas es un cacho de masa, vino inspirado de alguna de las provincias. El que sepa me lo puede ahí comentar. ¿Y qué necesitamos para hacer las tortas fritas? Gente, se estarán preguntando. Necesitamos harina. Harina común, ¿no? Sí, harina común. Harina común. No leudante común. No leudante, no leudante. La piba sabe. Necesitamos grasa vacuna. De cerdo también se puede usar, pero no es lo mismo. Larga mucho olor feo y te descompones mientras lo haces y después no querés comer. Una tacita de agua tibia. Miren lo que es esta tacita, loco. El que la quiere después. Ustedes ya podemos hablar por Instagram. Sigan bendita que ahí estamos haciendo los sorteos y todo. Y sal. Vamos a necesitar un poquito de sal. Cantidades aproximadamente, chef. Dos tazas de harina. Taza de agua tibia. Sal vamos a usar una cucharada, ¿no crack? Ahí le voy a estar dejando la lista igual de las cantidades exactamente que necesiten. Y vamos a freírlas. Cuando terminemos de hacer la preparación, en grasa derretida. Aceite se puede hacer, pero queda muy, muy aceitoso. Así que no vale la pena. Esperemos que la crack lo esté haciendo como lo debe hacer. Vamos a estar viendo. Echa un ojo como está haciendo. Como me recuerdo. Dos tazas o copas. Pero voy a usar tazas. No quiero demasiado. Taza de agua. ¡Hurra! Entonces, necesitamos. Un líquido de agua. Que huele. ¡Uff! Dos tazas. Necesito dos tazas. Vamos a arrancar. Acá no hay que tener nada. No vale la vergüenza. Las manos. Vamos a agarrar. Vamos a echar. Valeria, esperemos que lo esté haciendo bien. Porque si no... Vamos a ver a quién le sale mejor. A quién le sale mejor. Ustedes voten después ahí abajo. Quién le hizo mejor. Toda la onda. Y todo, todo vale, todo vale. La he hecho, ¿no? Crack. Echamos la harina nomás. Así de una como viene. Tiki, tiki. Se calló el cartel. No cae el cartel, crack. Suscríbanse. Activen la campanita para recibir todos los videos. Estamos con la serie de Rusia actualmente. Como un pantón. Como si estuviéramos levantando pared con cemento. Un volcancito. El que sabe hacer pizza también lo hace como la pizza. Abrimos un agujerito. El que sabe abrir agujeros con dedos. Es un crack. Así nomás. Derretida. Cucharada de grasa derretida. Agarramos acá de la sartén. Así como viene, miren. Sin vergüenza, sin miedo. Dos cucharadas soperas, eh. Dos cucharadas grandositas. Ahí nomás. Una, dos. Ahí va. Si sale a contar joya, cuenten conmigo. Viene ahí. Ya no es conocer conmigo. Esto es cocina conmigo. Vamos a abrirla, gente. No sé si esto será mala suerte en su país. Algunos dicen. Ustedes díganme ahí si es mala suerte. Ustedes sean precisos. Una cucharadita de sal. Pique, pique, pique. Guardamos la sal y si se cae, no importa, gente. Ah, no. Si que importa, porque si se cae la sal es mala suerte. Ahora mi jefa me dice que le echemos de a poquito agüita, ¿no? Así como si fuese un bastoncito, ¿no? Uy, se te desborda, se te desborda. Cuidado con eso. Sí, que no se te desborde, ¿no? La cagué, la cagué. Sin vergüenza, gente. Sin miedo. Mira, no pasa nada. Se cae, se levanta. Esto es como la vida, gente. Yo quiero saber quién va a limpiar. No pasa nada. Ah, no. Vamos, gente. Mira, no pasa nada. Se le chorrea, se junta, no pasa nada. No pasa nada. La jefa me dice que hay que echarle más harina, gente. Si le pasa lo mismo que yo, que se pasaron. Si te quedas un engrudo, no, papá. No, papá. Algún problema tenés. Así que echarle más harina. Ahora tienen que quedar así una onda bien masa. La compa rusa debe estar a pleno cocinando. Así que vamos a echarle un ojo a ella a ver cómo va. Hola, me llamo Renata, soy de Lucia. Hola. Esperemos que la compa vaya así. No, mentira. Vamos a hacer como la tele. Esta es la pota. Esta es la que pone la producción. Que ha hecho un desastre. Pero no importa. Hay que seguir dándoles. Ahí mezclamos. Cuando vean que ya está. Le damos un par de golpes. Acá se desquitan todo. Todo lo que vienen salvando de la cuarentena. A la mierda. Así. De una. Dejarla leudar un poco, ¿no? No, descansar. No leuda porque no. Porque esto no tiene levadura. ¿Cómo va a leudar? Vos te estarás preguntando. Suscribite si te estás preguntando eso. Para amasar siempre es afuera, adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Denle like al video. Si te gustó dale like. Si no te gustó dale igual. Porque las tortas fritas las estamos haciendo igual. Una vez que tenemos la masa descansada. Un tip que me estaba dando la jefa acá. Es que podemos dejar descansar la masa. Así en esta pelota. O ya podemos haberlo hecho en pelotitas. Para que ya te quede descansada directamente en pelotitas. Cuando tenemos la pelotita ahí. Lo que vamos a necesitar es un palito. Si tienen palito. Si no lo hacen con la mano. El que sabe, sabe. El que no sabe, aprende. Yo le voy a dar con el palo. Porque como ustedes saben no sé. Bueno gente una vez que amasaron. Te tienen que quedar así. Con ese agujerito en el medio. Ustedes se preguntarán como hacemos el agujerito. Lo que vamos a hacer con un cuchillo. Me olvidamos la maina. La maina. Así. No es yo. 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 Pero voy a probar. Vamos. No. No es que esté la grasa. Calentita. Lo que vamos a hacer va a ser echar la torta frita. Vuelta y vuelta. Cuando la sacamos. La dejamos secar. Y adentro gente. Suscríbanse. Como les dije ya ocho veces. Si no lo hiciste hasta ahora. ¿Qué estás haciendo? Dale like también. Y comentame todo lo que quieras. Yo ya tengo acá estas dos. Las voy a dejar de prueba. Para mostrarles a ustedes. Y mientras tanto el que quiere puede ir haciendo bollitos. Y ya las deja ahí. Ya para mandarlos. Pueden hacer las que quieran. Se te va a ir consumiendo la grasa. A medida que las tortas fritas. Estén haciéndose. Y le van echando más. Eso no hay ningún problema. Para el que me quiera preguntar. Que pato. Si me quedo sin grasa. Echale aceite papá. Rebucatela. Pensá. Es la vida. Vamos con esta. Vamos. La echamos. Cuidado. No se vayan a quemar. Por favor. Mayores de 18 años. Apto para esto. Ah mentira. Lo puede hacer cualquier. Cuando vean que se empieza a hinchar. Le dan like al video. Cuando pasa eso. Le dan like al video. Le mandamos la que te entre. Como todos saben. Uno puede meter hasta la que te entre. Vamos a ver como va la crack. No sé si está bien. Pero al menos. Es similar. Dos fotos. ¿Por qué es tan grande? Ok, ok. No sé. Está bien. No sean tan sucios. Y desordenados como yo. Pasa que esto. Y la producción. Está complicado. Una vez descansada. Le pueden echar azúcar. Le pueden echar mermelada. Dulce leche. Lo que quieran. Y le entran al buche. Vamos a esperar que estén alguna más. Y les vamos a mostrar. Cómo se disfruta una buena sopa y pillacuyana. Dijo Renzo. Tres y media horas. Y tenemos. Esto. Solo tiene. No suerte. Gracias a la crack. Acá la chef. Que se recopó. Y nos enseñó. Vamos a probarla. Vamos a darle una degustada. Es delicioso. Es ok. Es delicioso. Es delicioso. No cocinaré otra vez. No cocinaré otra vez. Adiós. Vamos. No. No cocinaré otra vez. Adiós. No. Adiós. Adiós. Te voy a dejar todo lo que quieres. Se quema la torta. Y se nos quema la torta frita gente. Chao. Me gusta, me gusta. No te voy a liar. Estás muy chistosa.